¿Qué es la terapia intensiva? ¿Qué es la terapia intensiva? Intensificar los controles en los comercios, en sitios donde hay riesgo de aglomeración y que de hecho a pesar de la insistencia por el cuidado, la protección y el distanciamiento persiste. Y la tendencia, así como decías Luis, no va a mejorar y eso es lo que esta mañana el Ministro de Salud mostró como una proyección de lo que puede acontecer de aquí a semanas. Si el mes de marzo no se diera ese escenario de catástrofe sanitaria porque el sistema de salud está saturado al borde del colapso. Habló el gobernador de Central, el intendente de Asunción y por cierto también el Ministro de Salud hablando de un escenario de guerra. Así es que no se advierte de la conciencia e instando por sobre todo a la población a tratar en lo posible de cumplir con el protocolo sanitario. Y ellos se comprometen en intensificar estos controles en los puntos más focalizados de Central, por sobre todo Asunción, Lambaré, Villa Elisa. Lo escuchamos. Esta es una guerra, una guerra que nos necesita a todos unidos a trabajar en equipo con todas las autoridades. Todos somos parte de este proceso y porque la situación epidemiológica así lo amerita. Los números son excesivamente altos. Y tenemos zonas identificadas como rojas en el departamento central, la parte de capital. Zonas puntuales que precisamente vamos a atacar y controlar y vigilar específicamente, por decirte, Lambaré, Villa Elisa, Luque. Si seguimos de la misma forma, lastimosamente y hablando crudamente, vamos a vivir situaciones que veíamos a través de los medios en otros países. Gente muriendo en la calle y eso es alarmante. ¿Se analizaría la posibilidad de retroceder la fase viendo el escenario que pudiera darse si no se cumple el protocolo? De eso nos habló, de eso nos habló. Lo que sí pidió, insistió encarecidamente el señor ministro es de que hagamos respetar el protocolo sanitario. ¡Gracias!